Hoy, Roberto Madrazo, debería apellidarse Roberto Fox o Roberto Calderón, no merece el apellido de Carlos Madrazo, un gran político asesinado por el partido en el que todavía milita. De ese tamaño es la calidad moral de Roberto Madrazo. Pablo dice, hace según su análisis, se sudo él, muy conocedor de a quienes apoyan y cómo están las tensiones y las dificultades, porque según él, Claudia apoya a algunos y Adán Augusto a otros y Monreal a otros. Entonces, ahí hace su intriga para decir que va a haber rompimientos, como con Marcelo Ebrard, que ni siquiera ese rompimiento se ha materializado. Como dice la canción, estás que te vas y te vas y no te has ido. Él sigue dentro del movimiento, no ha aceptado la incorporación, no ha participado. Adán Augusto se reintegró justo hoy a esta reunión donde estuvieron todas las personas que aspiran de nuestro movimiento y ya les comentaron cómo va a ser la encuesta, firmaron el acuerdo de reconocimiento y siempre puede haber alguien que al final no cumpla su palabra, aunque la haya firmado. Es cierto que es un contrato de adhesión también, eso es también indiscutible. ¿Qué quiere decir eso? Que si quieres participar, pues tienes que aceptar las condiciones y si no, no participas. Es así, esa es una camisa de fuerza y entonces hay quien no se cree obligado moralmente a cumplir su palabra porque dice, pues fui obligado. Pues nadie es obligado, en todo caso, yo siempre está la posibilidad de no participar. Claro, si tú quieres ser, tienes el legítimo derecho de buscar la representación de nuestro movimiento en espacios tan destacados como las gubernaturas, pues sí, es el único camino, el único camino. resalta el hecho de que ninguno de los que nos metimos en búsqueda de la coordinación nacional participamos en una búsqueda de una coordinación estatal. Yo sí lo pensé, lo del DF, la verdad es que sí lo valoré. Mi posición la hice pública, la mantengo. Entonces, se da esta reunión, pues todos están muy contentos, contentas, pues están dentro. Había algunos que pensaban que iban a ser excluidos o que tenían el temor de ser excluidos y al ser incluidos, pues están la mar de contentos. Hay algunos que inclusive su inclusión, pues es una, no les importa el resultado final porque ya el puro hecho de estar incluidos los distingue, los distingue de manera muy importante, particularmente en el caso de la capital del país. Pero no solo, o sea, aspirar en cualquiera de los gobiernos de los nueve estados, ocho y la capital, que van a, insisto, resolverse el año entrante, pues es muy, muy importante. La derecha espera, por supuesto, rompimientos nuestros para tener alguna posibilidad. No tiene ninguna. Quien rompa con el movimiento se lo chupa la bruja. O sea, pues por un lado es la convicción de la unidad y hasta por pragmatismo. ¿A dónde vas que más valgas? Decía mi abuela. Bien preparado para el combate contra la mafia y la corrupción. Es un maestro para el debate y un morador sin comparación.